Se dio la salida, último salió Don Augusto, salió levantando su cabalgadura on fire, rápidamente Huracán Fé se fue a la punta por un cuerpo en el segundo lugar, esta bacharada en el tercer puesto por fuera, viene acomodándose The Goalmaker en el cuarto lugar Don Augusto, después va quedando on fire, adelante se mantiene Huracán Fé, mantiene en medio cuerpo, en el segundo lugar The Goalmaker en la parte de afuera, bachará tercero, después va quedando on fire con Don Augusto, 23-2 en la parte de afuera The Goalmaker una cabeza por dentro, Huracán Fé insiste, en el tercero unos tres cuerpos, va quedando bacharada, después on fire con Don Augusto, adelante sigue el 13, Huracán Fé una cabeza, The Goalmaker insiste, bachará tercero, en el cuarto on fire con Don Augusto, 47-13, adelante se mantiene Huracán Fé, The Goalmaker está en el segundo lugar, en el tercer puesto, viene moviendo on fire, andó faltando cientos en la parte del medio, Huracán Fé se defiende, The Goalmaker por fuera y por la parte inferior, on fire, viene con paso arrollador, pidió permiso on fire y se fue a la punta, el segundo diputado ganó on fire, el segundo lugar afuera para The Goalmaker, Huracán Fé más atrás bacharada, en el último, el favorito Don Augusto.